María vive con Camilo, su esposo, y Juan, su pequeño hijo, y pronto van a ser padres por segunda vez. Comparten el vecindario con familias que, como ellos, tienen niños que van al jardín infantil y un grupo de adultos mayores que viven en un hogar geriátrico. Algunos con dispositivos médicos que les ayudan a tener una mejor calidad de vida. Un buen día, los habitantes del barrio observaron a su alrededor y al ver varias antenas de telecomunicaciones surgió la pregunta ¿Qué va a pasar con la salud de nuestra comunidad? La Agencia Nacional del Espectro pone al servicio de los ciudadanos el Sistema Nacional de Monitoreo de Campos Electromagnéticos, herramienta web que permite consultar de forma georreferenciada los resultados de las mediciones realizadas por la ANE de los niveles de los campos generados por estas antenas las cuales generan temor debido a la creencia de la posible afectación que pueden tener sobre la salud. Gracias a esta iniciativa pionera en la región y reconocida como un ejemplo a seguir por las organizaciones internacionales adscritas a la ONU ahora todo el vecindario podrá estar tranquilo con las antenas que se encuentran a su alrededor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.